Y nos olvidamos que las universidades tienen que ser libertad permanente, donde se promueva la educación, la cultura también, el conocimiento, pero también la forma libre de pensar, del poder disentir de los sistemas políticos. No podemos deslumbrar nosotros una universidad pública con intervención política. Ahí empieza a decaer. Y es por eso que siento que esta generación, y me incluyo, tristemente pareciera que hemos seguido a convertir la autonomía, a reducirla en algo, un concepto que no es un acuerdo, un Estado, un acuerdo. Y nosotros queremos que todos ustedes, uno de los que es tan importante, que los que no tienen una universidad, que los que no tienen una universidad, que los que no tienen una universidad, de muchas maneras, que involucra aspectos tan importantes, que es bueno o malo, y es por eso es que nosotros hemos querido, esta universidad, extender nuestras posibilidades de llevar conocimiento a Centroamérica de una manera abierta, porque creemos que la educación es la mejor manera y la única forma de poder tener alternativas de desarrollo para nuestros países centroamericanos, alternativas que vienen a repercutir en nuestra propia sociedad. Ahora, el negocio de la educación privada es muy fuerte y tenemos que entender que podrían estarse dando muchas actividades que nos están llevando a una trampa, donde tratan de descalificar algunas maneras que no son las mejores. Aparecen indicadores, comparaciones, que muchas veces lo que tratan es simplemente desacreditar más que de una mejora continua, y esas son trampas que nos están poniendo y son trampas también en las que estamos cayendo. El pulpo, los tendones de quienes quieren tomar la educación privada y hacer la suya, hacer su negocio, es muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. No podrá existir movilidad social si no tenemos universidades públicas fortalecidas. No se trata solo de tener indicadores de calidad, porque son importantes, pero mientras perdamos las posibilidades de movilidad social, de llevar voz para quienes no lo tienen, creo que estaríamos perdiendo la batalla. Los conceptos de autonomía son muchos. El que más me gusta es el fin de la libertad de pensar y de decir de la mejor forma y como queremos el poder comunicarnos. Creo que eso se reduce. Pero le corresponde ahora, de verdad, y se los digo de todo corazón, a las nuevas generaciones, a quienes deben ya tomar las banderas para los que estamos de salida del ambiente universitario, que no permitan que esas ansias de poder dominen a las universidades, que no permitan que el factor económico domine la posibilidad de llevar la educación a toda la población, que no permitan que la visión, la misión que tenemos las universidades públicas en Costa Rica y en Centroamérica siga quedando en para menos cada día una situación que nos debe alertar y alarmar. Quiero hoy también agradecerles a ustedes por estar aquí, pero también agradecer el hecho de que estamos dispuestos a rendirle homenaje y a levantar la voz por los hermanos centroamericanos, porque no estamos muy lejos los costarricenses de que nos pasen situaciones similares, si no ponemos un freno a ciertas actividades que están sucediendo y es por la universidad pública, es por la educación y es por Costa Rica que estamos llamados a levantar la voz cuando así se merece. Tenemos que comprender que ser funcionarios de una universidad pública no es venir a hacer un trabajo común y corriente, tenemos que comprender que ser estudiantes de una universidad pública no es sólo venir a estudiar, mucho se ha dicho sobre eso y mucho se ha dicho de que nos convertimos en conciencia de la sociedad y es un tema que tiene que ser analizado. Si somos así, hagámoslo valer y si no, pues dejemos que otras sean las generaciones que levanten la bandera y la mano por nosotros, pero que la universidad pública nunca vaya para menos y la universidad pública nunca deje ceder terreno a quienes por intereses políticos o económicos nos quieren dominar. Éxitos en esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Carpio. Precisamente el llamado que nos hace el señor rector, ayer tuvimos la iniciativa de enviar por redes sociales este comunicado que les estamos proyectando, que dice, Sandino dijo, en uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubieran 100 hombres que le amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres o más. Hoy Nicaragua es amada más allá de sus fronteras. El programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica hace un llamado internacional público para pedir el respeto a los derechos fundamentales del hermano pueblo nicaragüense y el retorno a la democracia. Pedimos al presidente de la República de Nicaragua, señor Daniel Ortega Saavedra, que deponga de manera inmediata el ataque a la ciudadanía para evitar el ascenso a la violencia extrema. Los hechos recientes de represión contra el pueblo nicaragüense que se manifiesta en las calles y especialmente contra estudiantes universitarios, violentan la dignidad humana y los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la paz, el derecho de organización, libertad de expresión, derecho a la protesta, entre otros derechos que deben ser garantizados por los estados signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales y sin duda por el gobierno nicaragüense. A continuación, respetuosamente, les invito a las autoridades de la mesa principal a acompañarnos al público para esta segunda parte. Seguidamente, tiene a cargo la conferencia titulada Movimientos Estudiantiles como Objeto de Estudio en América Latina, el investigador Juan Antonio Gutiérrez Eslón, a quien invitamos a la mesa principal. Juan Antonio Gutiérrez Eslón es sociólogo por la Universidad Nacional, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, estudioso de Movimientos Sociales, Luchas Indígenas y Movimientos Estudiantiles, investigador del programa Agenda Joven de la UNED y del Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo, CICDE, también de la Universidad Estatal a Distancia. Defendió su tesis titulada Mundos Juveniles en Movimientos Estudiantiles, Historia, Vida Cotidiana y Acciones de Lucha en la FEUNA 1973-2012, con experiencia en docencia, ecologismo y temáticas culturales y de juventud. Les dejo con Juan Antonio. Buenos días a todos y todas, bueno, gracias a las autoridades universitarias que se hicieron presente, estudiantes, hombres y mujeres de otras universidades del país, los compañeros investigadores de Centroamérica, público en general invitado. Bueno, el marco de los 100 años podría ser un nuevo pretexto, ¿verdad?, para reflexionar sobre cuál es la función histórica de las universidades y de las universidades públicas en este contexto latinoamericano. Retomando lo que dijo la compañera Nora González, hay distintos modelos de educación universitaria, siendo el latinoamericano el que tiene cualidades propias que a su vez podrían verse más democráticas que otros modelos universitarios. En ese gran contexto de 100 años ha existido claramente una beligerancia constante de estudiantes de todas las generaciones y un acompañamiento de parte de, digamos, de los colectivos académicos que se han preocupado en relación de estas acciones de lucha. En ese sentido, el referente de los 100 años viene de un movimiento genuino originado por estudiantes de Medicina y Derecho de la Universidad del Departamento de Córdoba en Argentina que empezaron en una modificación inicial sobre su contenido curricular y también sobre su figura de acceso. Esto llevó a un proceso de intercomunicación entre ellos, básicamente ellos, habían algunas mujeres, pero era un contexto más masculino, que desembocó en una lucha de aproximadamente seis meses que no sólo transforma la Universidad de Córdoba, sino que inyecta a la sociedad latinoamericana de un nuevo colectivo social, que es el estudiante universitario con poder político, digamos, de manera oficial. Este movimiento no se queda en la reforma universitaria del currículum. También aspiró a que la universidad tenía que tener como tercer eje, aparte de la docencia y la investigación, su conexión directa con la realidad crítica de cada una de las sociedades, generando entonces el impulso de los programas de extensión y de la consigna de que la universidad, si no es a través del acompañamiento, las necesidades del pueblo, es una universidad estéril. Esta consigna se levanta y se proclama en este año, pero se sale de Córdoba, se sale de Argentina. No se sale como un viento, se sale precisamente por la convicción de esta primera generación universitaria de jóvenes latinoamericanos que confiaron no sólo en que a través del co-gobierno estudiantil o de su representación política en la toma de decisiones dentro de la universidad, podrían ser actores autónomos, incluso en relación de las propias autoridades universitarias. Se abre entonces dos grandes categorías de autonomía, la de la universidad en cuanto institución independiente o autónoma de los departamentos o secretarías de educación y la autonomía de la organización política del movimiento estudiantil, que no sólo se hace efectiva desde la protesta, sino que se logra llevar a cabo desde lo jurídico, asignando, dependiendo del país y de la universidad, un 25, 30, 33 y hasta un 50 de representación estudiantil en los distintos departamentos de toma de decisiones universitarias. Llámese cada una de las escuelas, facultades y los consejos universitarios en todas las ramificaciones que eso implica. Por eso, este es un periodo y esto lo apuntan muy bien dos investigadores, Dardo Cuneo y Juan Carlos Portantiero, que se han dedicado, se dedicaron a documentar el paso a paso de este proceso de reforma que se extiende por América Latina sin ser oficializado nunca por un gobierno y sin haber sido amparado nunca por las fuerzas, digamos, de choque o militares. Eso sería una, y está abajo en la filmina, una de las principales consignas del nacimiento de esta reforma y con gobierno estudiantil anticlerical, antimilitar y antiautoritaria. Curioso que en el contexto, en un contexto fuerte donde el comunismo ruso ya estaba instaurado, el movimiento estudiantil latinoamericano directamente no se afilia a este contexto ideológico, sino que defiende sus intereses gregarios como universitarios, como jóvenes en su contexto histórico y posicionan a la universidad como un nuevo agente que a pesar de los distintos procesos de autoritarismo latinoamericano, no han podido, digamos, eliminarla en su totalidad. Cuneo y Portantiero argumentan que este proceso que se extiende especialmente hasta 1930 fue hecho de la intercomunicación entre estudiantes de un país y otro propiciando mayores vínculos para lograr transformar cada una de las universidades, digamos, del continente. Ahí, las becas, también fue otra gran consigna, el tema no era sólo qué se estudia, cuál es el contenido curricular, sino las posibilidades de acceso, recordando que esto es una ruptura total y directa de un modelo heredado de la colonia donde la mayoría de personas que llegaban a la educación superior eran personas emparentadas familiarmente con los sectores de poder. Entonces, el estudio que va después de la constante lucha estudiantil tiene una diversidad de enfoques. Por ejemplo, hay una gran variedad en el continente, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, donde se documentan paros educativos concretos de un año por una consigna específica de un currículo o luchas estudiantiles de un periodo de 10 años para votar un diputado. También, procesos de lucha donde se vinculan dos consignas, la defensa de la educación y la exclusión de un modelo imperialista, no sólo desde la fuerza, sino desde las ideas. Es decir, el movimiento estudiantil latinoamericano universitario se ha venido reconfigurando a sí mismo constantemente, generando la capacidad de una alternabilidad constante en sus representantes sin dejar nunca que este espacio muera. Además, dentro de la investigación que hay, se dice que este movimiento universitario propició nuevos mecanismos de intercambio intelectual entre personas jóvenes, hombres y mujeres, de alfabetización prionaria, lo que generó también liderazgos en el ámbito político, artístico e inclusive académico que surgen y tienen su raíz en el movimiento estudiantil. De ahí lo que podemos comprender es que es un fenómeno que se sale plenamente de cuál es la posición en una elección universitaria, sino que también es un fenómeno que impacta directamente a distintos canales de la sociedad. Interesante el análisis de la universidad como espacio de socialización que permite en cada una de las generaciones desde los últimos 100 años un intercambio entre pares generacionales que hablan y disputan de ideología, de política, del contexto que cada país y cada zona convive. También decir que el movimiento estudiantil se afilia en el periodo de crecimiento a distintas banderas ideológicas que están documentadas. En Argentina la bibliografía afirma que parte del movimiento socialista tiene su raíz en el movimiento estudiantil. En Brasil se apunta a lo mismo, en Argentina se apunta también que el movimiento anarquista de igual manera tiene su raíz en el movimiento estudiantil, lo cual percibimos que es algo más complejo que sólo el pleno intercambio de federaciones o directorios universitarios. Es también una matriz de cambio social en todo el continente. Ahí la subregión o la región de América Central tiene precisamente también este conjunto de manifestaciones que vendrían a ser mucho más amplios de lo que yo puedo exponer y lo que se va a exponer en este foro. Sin embargo, hay fuente concreta de una experiencia constante desde la década de los 20 hasta la actualidad en todos los países de América Latina que han venido transformando sus universidades y sus sociedades. Llamar la atención que durante estos procesos los gobiernos autoritarios en varios momentos bajan la ley orgánica a las universidades, persiguen estudiantes, bloquean el derecho de participación política y en algunos países como El Salvador y Guatemala hubo momentos de varios años de movimiento estudiantil clandestino. Es decir, el espíritu del 18 no ha podido del todo ser opacado y hoy Nicaragua está confirmándolo pese a la brutal represión. Las y los estudiantes están en la calle y a su vez las y los ciudadanos de Nicaragua permanecen ahí. Ese es otro gran perfil del movimiento estudiantil que se constata no sólo desde su lucha sino también desde el análisis académico al respecto. Es y se ha coincidido, varios autores y autoras coinciden, que es el movimiento social más solidario que existe, pues levanta luchas y banderas que estrictamente no le remiten sólo a su condición de estudiante. Hay diversidad de manifestaciones estudiantiles en relación con lo ecológico, con lo comunitario, con un sinfín de situaciones. El mapa es amplio y también lo que vamos viendo es una… así se le conoce, el espíritu del 18 sigue avanzando. Este año, el 68, esta década, tuvo la coyuntura de que hubo una nueva generación de personas jóvenes que nacen en un contexto post-guerra mundial que a su vez en relación con estos procesos universitarios que en América Latina se venían dando, los europeos y algunos estadounidenses también irrumpen buscando precisamente consignas de autogobierno, pero principalmente de transformación cultural, transformación social. Ahí, y como se ven en las imágenes, hay una mayor presencia de las mujeres como participantes directas y autónomas de sus luchas, donde también las agendas de género, feminismo, vienen acompañadas o se están interconectadas con el movimiento estudiantil. No hay posibilidad de entender estos 100 años de historia del continente sin la acción autónoma de los movimientos estudiantiles. De ahí que, y la filmina de abajo, también hayan episodios duros de recordar, como el 2 de octubre del 68 en México, donde en una plaza de Tlatelolco hubo masacre directa del ejército mexicano contra universitarios y universitarias. Fue una noche muy, muy triste que, lamentablemente, todavía tiene su repercusión. Lo que entendemos es que los jóvenes y los estudiantes vendrían a ser dos sujetos sociales diferentes, que la universidad pública logra, digamos, acercar y a su vez, dice toda la bibliografía que existe, a su vez, este joven universitario propicia la transformación de otras versiones de la juventud. De alguna manera, la condición, especialmente de clase media que existe en las universidades, aunque no solo clase media, propicia también el levantamiento, o mejor dicho, la defensa de los derechos humanos y las mejores condiciones de vida para otras personas jóvenes, aunque estos y estas no estén en las universidades. De nuevo, el contexto centroamericano tiene por sí mismo y desde la propia acción estudiantil una bibliografía amplia, una historia amplia de lucha, donde hay una matriz guiadora. Cada generación, entendiendo como cada conjunto de grupos que nacen en zonas de edades similares, pueden ir teniendo sus propias historias o sus propias coyunturas históricas en el movimiento estudiantil, lo cual genera que es un movimiento social donde participa mucha, mucha gente. El promedio de una carrera universitaria es de seis años, cinco, pero estamos hablando de 100 años de este movimiento. Aquí lo que entendemos es una serie de acciones diversas en cada uno de los países, que no me voy a detener a detallar, pero que van de la mano no sólo con la participación, sino con la procura de que exista autonomía universitaria. Y eso es muy importante. En Costa Rica y en la mayoría de países de América Central, las universidades no nacen con autonomía, se logra luchando. Y eso en la UCR, en Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica y la UTN y la UNA, tienen dos o tres años de lucha después de su inauguración para lograr el co-gobierno estudiantil. Es decir, y que quede claro, la autonomía universitaria se reinventa constantemente. Y de ahí el análisis que hizo Nora de las tres grandes reformas universitarias que hay, es de suma importancia entenderlo. Cada nueva coyuntura política y social tiene una justificación para reactivar la consigna de autonomía en el tanto haya pensamiento libre, capacidad científica, intercambio político, conexión con las comunidades, sociabilidad entre jóvenes y sociabilidad intergeneracional. Toda esta gran gama de manifestaciones del movimiento estudiantil ha desembocado también en una gran gama de publicaciones, de artículos y hay autoras y autores que se han dedicado a la compilación de estos, lo cual hace constar el espíritu vivo de esta lucha. Una académica mexicana, Renata Marcis, que ha generado cuatro grandes compilaciones de luchas concretas específicas documentadas en cada país latinoamericano y del Caribe, lo cual va haciendo mucho mayor el impacto de lo que la autonomía universitaria y el movimiento estudiantil ha generado en el continente. De esta manera han existido también distintos enfoques, distintas teorías y distintos acercamientos hacia el problema. El principal enfoque de acercamiento al movimiento estudiantil es la documentación histórica del proceso de lucha, usualmente vinculado con los procesos de lucha masivos o en la calle, es decir, aquellos que ya salen de la universidad se manifiestan en la arena pública y generan un impacto como movimiento social. Otro enfoque es las razones de su surgimiento en cada una de las generaciones. Siempre concuerdan que hay elementos intrauniversitarios, elementos propios de las culturas juveniles en cada década y elementos de la coyuntura política, lo que hace que en función de ahí los movimientos estudiantiles adquieran mayor o menor presencia. Pero también hay un enfoque analítico que se centra en que los movimientos estudiantiles universitarios no son sólo colectivos de lucha en la calle, son también actores al interno de la universidad con una constante en las votaciones de las representantes estudiantiles en cada una de las escuelas, de cada una de las universidades, procesos que no son mediáticos, procesos que no son masivos, pero procesos que son constantes, votaciones, levantamiento, administración del presupuesto, generación de actividades académicas o generación de actividades de espacios culturales y artísticos. Esta otra matriz del movimiento estudiantil menos ligada a la acción colectiva, también hace ver que hay un componente joven, vivo, re-significándose constantemente en este espacio social y político que son las federaciones estudiantiles. Es decir, el movimiento estudiantil también se encuentra vigente y presente desde el canto, desde la música, desde el deporte. Ahí hay organización que apunta hacia algún sentido, puede ser mayor revolucionario o en estos casos de mayor actividad lúdica. Interesantes los enfoques que plantean como el periodo biográfico de la vivencia en el movimiento estudiantil es uno de los que más marca a las personas que se involucran en este, generando puntos de quiebre subjetivos, intersubjetivos de personas que, amparados en este espacio político y social, se dirigen hacia un horizonte de sus propias vidas como actores de cambio y transformación. Ahí el tema emocional, entendido como una motivación para el cambio o como una de las bases para encontrar la fuerza para la protesta social, se liga con la jovialidad del espacio juvenil. Es decir, hay una condición de nueva energía, hay una condición de generación que irrumpe, pero también existe una condición de capacidad de indignarse sobre las injusticias y precisamente eso es lo que hace que el movimiento estudiantil universitario tenga 100 años de vigencia constante, porque constantemente las generaciones universitarias que vienen habitando estos espacios le van dando nuevos sentidos y nuevos significados. Importante decir que hay importante bibliografía y cada vez más, especialmente autoras que están resignificando cuál ha sido la participación de las mujeres en estos procesos históricos, donde no se quedan solo con lo que la década de los 60s y la década del 70 genera en términos de feminismo y demás, sino también hacia el pasado. Estas mujeres que estuvieron invisibilizadas en contextos de lucha universitaria en la década de los 20 y de los 30, donde inclusive ser mujer en este contexto aspirando a ser universitaria era un trabajo sumamente difícil. La bibliografía va de la mano con el cambio de la lucha, también por eso existe importante reflexión sobre cuál es el componente tecnológico de las redes virtuales que en los últimos 15 años ha impactado el movimiento estudiantil. Ahí lo que se percibe es que, y el título de unos libros es Viejas estructuras, nuevos movimientos. La autora, Vania Markain, dice Las viejas estructuras son los espacios físicos de la federación, el presupuesto que los estudiantes tienen como derecho, que no se pierde por estar también en vínculos de movilización virtuales. Es decir, no se avecina un abandono de la lucha histórica desde la lucha cara a cara en función de lo virtual, pero lo virtual viene a generar también nuevas maneras, digamos, de interconexión del movimiento estudiantil. Los enfoques son varios, los alcances son múltiples, la periodicidad de cada uno de ellos va a depender del gobierno de turno, de la crisis y demás. Así que nada más queda de que en estos meses y en este año consulten los resultados que el proyecto de Agenda Joven va a lanzar, donde esto va a quedar más explícito y documentado. Entonces, estamos en un año donde se corrobora que el espacio de la autonomía universitaria y el co-gobierno estudiantil sigue latente, sigue vivo, pese a las constantes acciones de gobiernos, de transnacionales y de bloques internacionales que han buscado callar las voces de las y los jóvenes en cada una de sus coyunturas políticas. De ahí que para entender el movimiento estudiantil, hay que entenderlo como un espacio vivido, de vida, sensitivo, fuertemente animado por la vivencia de cada generación, un espacio asambleico, un espacio de intercambio de representantes, un espacio de constantes procesos electorales ininterrumpidos, solo en los casos donde las autoridades mayores así lo hacen, procesos de acción múltiple, intra universitaria en la comunidad a nivel internacional o a nivel nacional, lucha, que es su razón de ser, y por supuesto una continuidad política que hace que el espíritu de 1918 siga estando vivo y se pueda seguir hablando de jóvenes universitarios como factor de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Con esto damos por inaugurado el Coloquio Internacional a 100 años de la Reforma de Córdoba, Autonomía y Luchas Estudiantiles en América Central. Acordialmente les invitamos a un café en el área del comedor. Tenemos 20 minutos para este espacio. Les esperamos de vuelta acá, en esta misma sala, a las 10 y 30. Muchas gracias por acompañarnos.